Intentaré que no nos detecten. Es difícil huir cuando siglos todos tus movimientos. ¡Más rápido! ¡Más, más! El siguiente anillo no está muy cerca. ¡Atención! ¡Primera sangre! Fuera el primero. Acabaremos con el resto. Enciende una cámara en el aire. ¡Desconectando del dron! ¡Listo! ¡Apatío! Hay una nueva panca. Cuidado. Derribé a otro. ¡Me dispara! Es que las personas enamoradas están llenas de vida. Entonces supongo que tú no lo estás. Derribé a uno. Y... Se acabó. Buen trabajo, colegas. Haré volver al dron. Hay una cámara en el aire. Gente enemigo, aquí delante ¡Me disparan! ¡Me han derribado! Desconectando del perro Listo Solo quedamos los dos Recargando Pelotón entero ¡Recoger esa bandera! Entrando en fase Tengo la bandera de nuestro compañero 45 segundos El anillo está lejos El renidro Movámonos aquí Movámonos aquí Recibido ¡Esperad! Encercando escudos El anillo se muere El anillo se muere Se ha lanzado un pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Recargando mis escudos Recargando mis escudos ¡Llega! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Un subzón de adrenalina! Muchas gracias. Gracias. De nada. No estoy segura, pero creo que alguien está avisando. ¡Loco! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Recargando! ¡Cambiando a vista de dron! ¡Tenemos una nueva parca! ¡Atentos a la nueva parca! ¡Me sale disparando! ¡Disparando! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Necesito recargar mis escudos! ¡Aquí está enemigo! ¡Me han derribado! ¡Gott! ¡Allí hay un blanco! ¡Me disparan! ¡Me han derribado! ¡No! 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 Conectando del dron. ¡Listo! Haré volver al dron. Ronda 2. Empieza la puerta atrás del anillo. Ese anillo queda lejos. Tenemos que avanzar. Entendido. Un segundo. Me estoy curando. Reubiquémonos aquí. Más ole. ¡Vamos! ¡Cantando del dron! ¡Con el dron. ¡Más ole! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No se puede! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! Atén! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! 60 segundos. El anillo está aquí mismo. El anillo no está lejos. ¡Eso! ¡Ha sido brutal! Esta vez será difícil. Eh, menos de 30 segundos. Casi en el anillo. Me han descubierto. Estoy recibiendo disparos. ¡Me han derribado! ¡Me han derribado! ¡Contacto con amenaza! ¡Contacto! ¡Esa bandera es de los nuestros! ¡Deberíamos escogerla! ¡Tengo! ¡Han destruido mi dron! ¡Atención! ¡Lanzando pack de supervivencia! ¡Eh! ¡Han lanzado un pack de supervivencia! ¡La bandera está ahí mismo! ¡No! 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 Tengo la bandera. Desconecté del dron. Alguien ha destruido mi dron. ¡No! Reubiquémonos aquí. ¡Eo! ¡No! El anillo está cerca. Quedan 60 segundos. ¡Me están disparando! Tenemos a un enemigo. 25 segundos. El anillo está cerca. Llegando un ojo en el cielo. Corriendo al vacío. Tengo la bandera. Desconectando del dron. Listo. Alguien. Me están disparando. Recargando. 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 El anillo se moverá en 10 segundos. Estoy bien. Un segundo y me culé. Un segundo y me culé. Tranquilos. Tengo la bandera. Desconectando del dron. Listo. Recuperaré mi dron. Noguera. ¡No! Tengo la banda. No es para hacerlo. No es para hacerlo. No es para hacerlo. Nos vemos el anillo. Este es el anillo. ¡Suscríbete! ¡Un segundo! ¡Estoy curando! ¡No! ¡Es un pitón de adrenalina! Ahora, a tomar la decisión correcta. Desplegando un ojo en el cielo. ¡Suscríbete! ¡No era mi huerta! ¡Me desconoce adentro! ¡Preparate! ¡Tenemos a un enemigo! ¡Eh! ¡Menos! Me voy a dejar. Alguien me está apuntando. Estoy bastante segura. ¡Me están disparando! ¡Me han derribado! ¡Aún no estoy acabado! Esto no te dolerá. Aguanta. Estoy bien, en un segundo te curaré. ¡Disparando! ¡Está cargando! ¡Me están disparando! ¡Coño, hay descanso! ¡Eh! ¡He eliminado a uno! Dicen que las personas en la portada están llenas de vida. Entonces supongo que tú no lo estás. Cambiando la vista de dron. Cubridme. Gracias. Un minuto más, colega. El anillo está en el mismo. Cerca. Cerca. Derribé a uno. ¡Tengo del dron! ¡Listo! ¡Recargando! ¡Me disparan! ¡Me han derribado! ¡Somos solo tú y yo! ¡Recargando! ¡Me he derribado a un enemigo! ¡Alguien me está apuntando! ¡Estoy bastante segura! ¡Otro pelotón está atacando! ¡Concentración! ¡Necesito recargar mis esposos! ¡Aquí hay una torre de carga! ¡Aquí hay una torre de carga! ¡Aquí hay una torre de carga! ¡Me han descubierto! ¡Estoy recibiendo disparos! ¡Jurándome! ¡Aquí hay una torre de carga! ¡Voy a reiniciar! ¡Me alcanzó un pulso electromagnético! ¡Alguien ha de... Buenas noches, Inca. Quizá esto acabe mejor en tus sueños. ¡Empieza la cuenta atrás de la anillo! ¡Enemigo muy cerca! ¡Vale! ¡Aquí hay una torre de carga! Gracias.